Hace pocos días Marvin Angarita estaba recorriendo la 34ª edición de la Vuelta a Santander en bicicleta, dejó la bicicleta en Barranca Bermeja, o más que dejarla, dejó la historia en la Vuelta a Santander y de inmediato se metió en el cuento, como se dice popularmente, en el Campeonato Nacional de Pista. Logró medalla de oro para nuestro departamento y pues hemos querido contactarlo a esta hora de la mañana para que nos cuente un poco el desarrollo e ilustrar a los televidentes. Es la competencia de Fernando Gaviria, Pedro, la que por poco ocupó el cuarto lugar, por poco ahí se mete en el podio. Esa fue la del Union, la que ganó Marvin Angarita y los saludamos y los felicitamos. Marvin, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a Enlace Radio. ¿Cómo va? Medalla de oro, cuéntenos el desarrollo de la competencia. Bueno, es una competencia muy extenuante, muy exigente. Son dos jornadas en las cuales hay que disputar seis pruebas. Mezcla pruebas de velocidad y de semifondo. Y ya anoche terminé de cerrar la buena situación con una prueba por puntos de 160 vueltas, que es la más larga que existe en la pista. Y bueno, el cuerpo medio me respondió muy bien. Traía muy buenas sensaciones desde la vuelta de Santander y pude terminar con la medalla de oro. ¿Quién lo acompañó en el podio? Segundo hizo Jonathan Ospina, de Antioquia, y tercero Juan Martin Mesa, del Bayern. ¿La primera vez que logra ese título a nivel nacional en un campeonato de este desarrollo en nuestro país, Marvin? Sí, en la categoría élite sí. Ya había sido campeón nacional en la prueba por equipos, pero siendo juvenil. Y medalla de... ya había hecho también bronce en el communion, siendo juvenil. Pero en la categoría mayor es la primera vez. ¿Está la élite del ciclismo nacional en este campeonato? En la escena élite del ciclismo nacional, es decir, estamos con los mejores de Colombia. A Marvin, con los buenos días le saluda a Pedro Severici. Fernando Gaviria ha dicho que no va más en esta. ¿Usted es el reemplazo del entonces? La verdad, creo que en Colombia hay muchos talentos, hay muchos corredores por explotar, hay muchos corredores por observar. Y bueno, lo que ha dicho Fer quizás ha sido un momento, como decimos nosotros, de calentura, de bajarse con las pulsaciones del corazón en lo más alto. Entonces yo creería que ella lo pensará y puede hacer que continúe. Y si no lo es, pues sería muy importante tener una oportunidad también en un campeonato del mundo o una prueba de este estilo. ¿Cuántos ciclistas de Santander participan, Marvin? Alrededor de, en la categoría élite, había dos más, también estaba Eduardo Estrada y estaba Sanabria. Es totalmente diferente lo que es pista a ruta, ¿qué es la diferencia, qué lo marca a un pistero, a un rutero en Marvin? Sí, no hay que tener una técnica, en la pista requiere mucha técnica. Ya se pasa a otro plano lo que es la parte explosiva. Hay que hacer mucha explosión en la pista, hacer pruebas de 10, 20, 30 kilómetros. En la pista se hacen con facilidad, en la pista hacer 20 kilómetros a 60 kilómetros por hora. La pista es totalmente distinta y se requiere, como se dice por ahí, de una mayor chispa. ¿Le queda otra competencia o con esta medalla cierra y la participación en el campeonato nacional conseguida en el OVNI? No, ya, ya. Ya mi participación terminó anoche y ahora voy a descansar. Hace dos años misma tarde y de mañana retornar nuevamente a hacer dos horas. ¿Se viene el Clásico o vas a participar, Marvin? Muy seguramente sí, aún no ha definido mi participación en el Clásico. Lo estoy definiendo con el equipo de Strongman, con el mismo que pide la vuelta a Santander, pero ya eso lo definiré esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.